Y a propósito de esto, la conocimos como consejera regional electa, pero no alcanzó a asumir, ya que fue llamada por el presidente de la República para cumplir como gobernadora provincial del LOA, tal como lo veíamos en la nota anterior. Con nosotros está en el estudio la señora gobernadora del LOA, recién asumida esta mañana, doña María Bernarda Jopia. Gobernadora, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo fue este primer día? Es agotador, distinto a mi rutina, también lleno de emociones. Mucha gente me visitó, gente política, del ámbito político, pero también del ámbito social. Recibí la visita protocolar del alcalde de la comuna, don Daniel Augusto. También conversé con varias trabajadoras y trabajadores de la gobernación. Vi algunas cosas que ellos están haciendo, me enteré de algunas cosas que tenía que enterarme de la gobernación. Así es que ha sido un día agotador, pero también lleno de cosas enriquecedoras. Muy contenta. Tuvo una reunión con las personas que iban a trabajar para usted en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa del gobierno provincial que va a encabezar. Y una de las cosas que nos llamó la atención en el reporteo durante la mañana, lo vimos también en la nota anterior, es que usted llega sin equipo de trabajo a la gobernación provincial del LOA. Sí. ¿Cómo va a articular entonces todo lo que hay que hacer con la misma gente que hay? Sí. Es que siento que es como una aplanadora, que uno entienda que puede llegar con cierta gente de confianza el mismo día al tiro. La retroexcavadora no. No. Ya. No, no, Mario. Y yo quise llegar para conocer la realidad de los trabajadores. Es evidente que yo tengo gente de confianza detrás mío, que tengo personas que me gustaría que trabajaran conmigo, pero primero voy a conocer el caso a caso. Hoy día, por ejemplo, recibí dos renuncias. La de don Ricardo Campustano y la de Cintia Lira. Ya hay otros cargos vacantes y hay que empezar por ahí, por ahí, por lo que queda. Y conversar con los otros funcionarios, ver en qué condiciones están trabajando, si alguno también quiere presentar renuncia, si alguno se va a tomar vacaciones primero. Yo creo que el caso a caso es lo interesante de esta nueva administración. Entonces, las puertas están abiertas para quedarse o para irse. Por supuesto. Si le quieren acompañar en su gestión. Por supuesto, claro. Yendo a la misma gestión, ¿cuáles son los primeros desafíos que va a enfrentar como gobernadora provincial? Viendo lo que está ocurriendo en la actualidad. Sí. Mire, a mí me llama mucho la atención y me gustaría poner ahí énfasis en la parte medioambiental. Nosotros como ciudad tenemos una planta, ¿cierto? De desecho de baterías que nos provoca una contaminación importante que va a redundar en la salud de los calameños. ¿Está abiertamente en contra? Absolutamente, absolutamente. Me gustaría, ¿cierto?, en este viaje que hago a Santiago, poder planteárselo al presidente personalmente, decirle que reicemos el decreto, que veamos qué posibilidades hay, ¿cierto?, de cambiarlo, de anularlo, de postergarlo. No sé en qué condiciones eso está. Pero ver la posibilidad también de que nos visite la ministra, Marcela Cubillo, de que vea, ¿cierto?, nuestra realidad desde aquí, que pueda transmitir en Santiago que eso no es bueno, que esta planta está inserta en el corazón de Calama, porque ni siquiera podríamos hablar de kilómetros y kilómetros. Tan lejos no está la planta recicladora. No está, Mario, exactamente. Tan lejos no está, por lo tanto... Y también cerca de las riberas del río. Absolutamente. Eso podría traer una contaminación realmente desastrosa para nuestros niños, para nuestros ancianos, en general para toda la población. Bueno, es lo que ha venido denunciando Calama sin plomo desde que se conoció esta noticia, incluso antes de que se emitiera este decreto, cuando ya se instaló la planta acá. Y justamente pensando en los anterioridades, hay una piedra en el zapato que le ha dolido a todos los gobernadores provinciales que han pasado los últimos años acá, que es la toma de la calle Freibón. ¿Usted ya tiene, ha vislumbrado cómo va a resolver ese tema? ¿Es posible de resolver? Yo siento que si aunamos voluntades es posible. Todo cierto en un marco de, ojalá de diálogo, ojalá de renuncia de parte de las personas que no deberían estar allí, ojalá también de solución para las personas que sí tienen problemas. deberíamos poder entregar como gobierno una solución a aquellas personas que realmente están afligidas. No sé, un pago de arriendo. Un subsidio de arriendo. El barrio transitorio que se mencionó en el gobierno anterior, ¿es válido para usted? No, no me gustaría que llegásemos a esa solución. Yo creo que hay otras soluciones que dejarían más contenta a la población. Ahí hay gente que vive alrededor que lo ha pasado pésimo. Nosotros como ciudad también lo hemos pasado mal porque continuamente vemos noticias que son... La externalidad es negativa de lo que ocurre en torno a la toma. Absolutamente, Mario. Por supuesto. El otro día hubo una protesta sin ir más lejos de los vecinos que en la noche salieron a protestar porque ya los niveles de inseguridad que se viven en los alrededores es prácticamente insostenible según lo que han manifestado los mismos vecinos. Exactamente. Hay una... La gente cree que ellos se están como adueñando de un terreno que está haciendo la vida imposible para otra gente que en algún minuto soñó con la vivienda propia que tiene en su casa, que tiene en sus niños, que formó familia y que ahora ven peligrar esa familia por esta gente que vive allí y que producen delincuencia también, drogadicción, cierto maltrato animal. Allí hay varias realidades que hay que tratar de asumirla. La quiero llevar a otro tema. Lamentablemente esta entrevista es muy rápida y muy corta. Entonces quería llevarlo al último tema. El presupuesto con el que funciona, con el que opera la gobernación provincial del LOA. No todo es dinero proveniente del Estado ni del gobierno, sino que se ocupan contratos por servicios y que se deberían renovar. Sabemos que el gobierno provincial anterior no terminó en las mejores condiciones justamente porque hubo problemas en la renovación de algunos contratos, particularmente el que se renueva, ese convenio que se renueva con CODELCO anualmente. ¿Va a afectar su gestión? ¿Cómo va a contratar gente? Porque de ahí sale la lucra para pagarle. El gobierno regional mantiene un presupuesto para pagar a las personas. Eso está asegurado. Donde tenemos problemas es cuando queramos hacer cosas, cuando queramos ir en ayuda de la comunidad, cuando queramos hacer un proyecto social, por ejemplo. ¿Y en el caso de protección civil? Bueno, estaba el superintendente bombero, don Patricio Sandoval, a cargo de ese tema, pero el año pasado tuvo que salir porque no había ítem para pagar. Exacto. Por eso le digo que para los programas externos tenemos problemas, tenemos que conseguir nosotros nuestro propio financiamiento. Ojalá CODELCO esta vez temas llanos, ¿cierto?, y nos ayude y otras empresas privadas también para que puedan llegar esos recursos frescos y podamos realmente gestionar. Mándeles el aviso al tiro. ¿Cuándo los va a ir a visitar? Ya, mire, no sé todavía cuándo los voy a visitar, pero sí me gustaría mandar un saludo a los calameños, decirles que la gobernadora está para gestionar, para saludarlos, para contenerlos, para escucharlos, que soy una persona de terreno y que ojalá podamos, ¿cierto?, hacer cosas por Calama y que ellos se sientan contentos de esta nueva gobernadora que es una persona común y corriente, que viene de las bases de un partido político y que lo único que tiene esperanza, ¿cierto?, es en servirles. Muchas gracias, Mario. María Bernarda Jopia, gobernadora provincial del Loa, recién asumida. Muchas gracias por venir y concedernos esta entrevista, darnos un poco de su tiempo y, por supuesto, le deseamos la mejor de las suertes en su gestión. Espero que la próxima vez yo tenga más novedades también para contarle, Mario. Cuando tenga una novedad para contarnos, a su casa no más llega. Muchas gracias por su entrevista. Espérenos ahí un ratito porque yo le voy a invitar a usted y a todos los televidentes a una pausa comercial y enseguida continuamos revisando más informaciones aquí en Calamada Noticias.